Hola, te doy la bienvenida a esta clase de yoga. Hoy vamos a poner especial atención en las asanas de trabajo abdominal, que se dividen en dos grupos, las de tonificación del abdomen y las de masaje abdominal. Son posturas que fortalecen nuestra autoestima y nos hacen sentir vivos. Espero que disfrutes de esta sesión. Vamos a comenzar esta clase de pie. Entrelaza las manos. Al inspirar, arriba por delante. Alarga tu columna. Y baja los brazos por los lados. De nuevo entrelaza. Arriba. Venga, vamos a empezar estirando bien las vértebras. Suelta. Una vez más. Inspira arriba. Y ahora ponte un poquito de puntillas arriba, arriba, te estiras. Y abajo. Muy bien. Rueda un poquito los hombros hacia atrás. Estupendo. Vamos a respirar. Cuando coges aire, brazo derecho arriba. Soltando el aire abajo. Brazo izquierdo. Inspira. Suelta. Brazo derecho arriba. Alarga tu costado. Nota cómo tu costado se estira. Suelta. Arriba. Brazo izquierdo. Alarga tu costado. Abajo. Valga suavea. Suelta el aire abajo, brazo derecho arriba y da un pasito con el pie derecho, suelta abajo, brazo izquierdo y pasito con el pie izquierdo, suelta, continúa tu ritmo. Ampliando tu respiración, estirando bien esa parte delantera del cuerpo y la zona del costado, que los músculos de la respiración se vayan despertando. Y la próxima vez que cojas aire, lleva los dos brazos arriba, suelta. Ahora, de nuevo con el otro pie, pasito ahí arriba, los dos brazos. Sigue a tu ritmo. Expandiéndote, abriéndote, llenándote de aire para luego vaciarte y volver a llenarte. La próxima vez que sueltes el aire, terminas este ejercicio. Te quedas un momentito con los brazos relajados y los ojos cerrados y sientes cómo te encuentras hoy. ¿Qué tal te has sentado este ejercicio para parar, tomar conciencia de tu respiración? Y así, enraizarte en este momento presente, para adentrarte en la clase desde ti. Muy bien, abre los ojos. Vamos a desbloquear el cuerpo. El pie derecho, mira, llévalo así hacia arriba y comienza a llevar los deditos hacia ti, a estirar el empeine. Desbloquear el pie, flexionando y estirando el pie. Y ahora, círculos hacia un lado. Hacia el otro. Muy bien, apoya. Pie izquierdo, lo estiras y lo flexionas. Y haces círculos. Mueves tu cuerpo y estás entrenando tu atención con tu mente, que está bien presente en el movimiento. Cambia el giro del pie. Ahí, tratando de mantener el equilibrio. Centrada en el movimiento. Abajo. Muy bien, manos a las rodillas. Gira tus rodillas suavemente. Un poquito a poco. Vamos a ir lubricando todas las articulaciones del cuerpo. Desbloqueando la energía. Para que todo fluya durante la clase. Cambia. Para que nuestra energía se despierte. Nos vitalice. Nos llene de vida. Al inspirar, flexiona rodillas. Soltando el aire, estira las piernas por detrás. Inspira, flexiona. Suelta, estira. Inspira y suelta. Inspira, suelta. Inspira y arriba. Muy bien, sacuda un poquito tus piernas. Manos a las caderas. Círculos amplios con las caderas. Cambia al otro lado. Muy bien, dibuja el infinito con tu pelvis. Con la cadera hacia un lado y hacia el otro. Dibujando el símbolo del infinito. Escribiéndolo en la esterilla. Con tu pelvis. Y ahora cambia. Dibujalo en sentido contrario. Y nos paramos en el centro. Fenomenal. Vamos con las manos. Mueve los dedos. Las muñecas. Los codos. Cambia al otro lado. Sacude los brazos. Vamos a estirar los deditos. Junta los meñiques. Y estira. Anulares. Los juntas y los estiras. Corazones. Índices. Y pulgares. Sacude. Muy bien. Manos a hombros. Inspira, codos atrás. Suelta por delante. Movimientos amplios y redondos con tus hombros. Nos vamos desbloqueando desde los pies a la cabeza. Pasando por todas las articulaciones del cuerpo. Cambia. Abajo. Muy bien. Inspira los hombros arriba. Retén el aire. Suelta por la boca. Gira la cabeza a la derecha. A la izquierda. Derecha. Izquierda. Al centro. Arriba. Inspira. Deja caer la cabeza a un lado. Al otro. A un lado. Al otro lado. Al centro. Arriba. Inspira. Inspira. Cabeza al pecho. Al cielo. Al pecho. Desde el pecho. Al pecho. Desde el pecho. Inspirando. Lleva la barbilla al hombro derecho. Haciendo un semicírculo hacia el hombro. Al izquierdo. Al derecho. Izquierdo. Al centro. Arriba. Estupendo. Vamos a hacer un poquito unos balanceos para seguir despertando y activando nuestra energía. Brazos adelante y atrás. Con un pequeño muelle en tus rodillas. No hace falta que subas mucho los brazos. Como a la altura de tu mirada. Está bien. Eso es. Aquí también trabajan nuestras articulaciones. Tobillos. Rodillas. Cadera. Hombros. Y ahora un brazo adelante y el otro atrás. Eso es. Nos vamos moviendo. El movimiento nos despierta y mueve nuestra energía. Para que nos sintamos vitales y fuertes. Ve dejando que el movimiento pare solo. Separa un poquito los pies. Empieza a hacer el péndulo llevando los brazos a un lado y al otro. Oscilando de un extremo a otro. Y ahora vamos a inyectarle un poquito de vitalidad al movimiento. Llevando los brazos y la cabeza arriba y atrás. A un lado y al otro. Y cada vez que pases por el medio, un pequeño muelle en tus rodillas para impulsarte de nuevo al otro lado. Un poquito más. Fenomenal. Paramos el movimiento. Muy bien. Desde aquí. Con las piernas tal y como las tienes, un poquito abiertas. Inspira. Brazo derecho arriba. Palma al cielo. Suelta el aire y te flexionas. Abre el costado. Arriba. Inspira los dos brazos arriba. Suelta y flexiona. Arriba. Y suelta. Coge aire. Suelta. Arriba. Suelta. Arriba. Suelta. Arriba. Arriba. Y baja los brazos. Rueda un poquito los hombros. Estupendo. Pasamos al molinillo. Giramos a los lados. Deja que tus manos caigan sobre las caderas. Que no haya control ni en tus manos ni en tus brazos. Es la columna que se gira. Y cada vez que giras, un pequeño mullo en tus rodillas para volver a impulsarte. Este ejercicio le viene estupendamente a tu columna para que las vértebras se desbloqueen y fluya la energía. La columna es tu eje vital anatómico, el eje principal de tu cuerpo y también energético. Algo muy importante en yoga, la energía. Que se despierte y que fluya. Un poquito más. Y paramos. Fenomenal. Muy bien. Estamos calientes. Hemos activado ya la energía en el cuerpo. Vamos al Saludo al Sol. Para continuar con esta sesión, nos colocamos en la parte de adelante de la esterilla. Manos al pecho. En la posición de inicio. Vamos allá. Coge aire y abre. Suelta el pecho. Arriba. Inspira. Suelta y flexiona. Inspira. Pierna izquierda atrás. Apoya rodilla. Abre pecho. Mira al frente. Pierna derecha atrás. Tabla. Fuerte en tabla. Aquí ya estás empezando a activar los músculos de tu abdomen. Que entran en calorcito. También entra abajo en tus brazos. Muy bien. Coge aire al soltar. Baja rodillas. Caderas atrás. Barbilla y pecho. Inspira. Inspira esfínce. Empuja el suelo con los codos. Recoge tu ombligo hacia adentro. Abajo. Y vamos hacia la V invertida. Arriba nalgas. Aquí en la V pedalea un poquito. Flexionando una pierna. Estirando la otra. Suelta tus piernas por detrás. Muy bien. Te paras en el centro con las dos rodillas flexionadas. Empuja el suelo con las manos. Lleva las nalgas al cielo. Al inspirar, un gran paso con la pierna izquierda alante. Abre pecho. Mira al frente. Coge aire y al soltar. Pierna derecha también delante. Arriba. Suelta el pecho. Coge aire y abre. Suelta el pecho. Inspira. Arriba al cielo. Suelta y flexiona. Rodillas, cadera, espalda. Toca el suelo con las manos. Inspira. Pierna derecha atrás. Apoya rodillas. Abre pecho. Mira al frente. Pierna izquierda atrás. Tabla. Fuerte en la tabla. Tu abdomen se activa. Coge aire y al soltar. Baja rodillas. Caderas atrás. Barbilla y pecho. Inspira. Esfinge. Suelta. V invertida. Pedalea un poquito de nuevo en tu V. En estas primeras rondas de calentamiento. Para soltar bien el cuerpo. Muy bien. Para tu V. Rodillas flexionadas. Empuja el suelo con las manos. Nalgas al cielo. Inspira. Pierna derecha. Land. Apoya rodillas. Abre pecho. Mira al frente. Coge aire y al soltar. Pierna izquierda. Delante. Arriba. Recoge en tu pecho. Seguimos. Coge aire y abre. Suelta. Arriba. Inspira. Suelta y flexiona. Inspira. Pierna izquierda atrás. Abre pecho. Mira al frente. Sin apoyar la rodilla. Si puedes. La pierna estirada. La pierna derecha atrás. Tabla. Respira. Coge aire y al soltar baja rodillas. Caderas atrás. Barbilla y pecho. Inspira. Esfinge. Empuja el suelo con las manos. Recoge. Eleva los codos. Abajo. V invertida. Al inspirar. Pierna izquierda adelante. Abre pecho. Mira al frente. Coge aire y al soltar. Pierna derecha adelante. Arriba. Suelta el pecho. Coge aire. Suelta. Arriba. Inspira. Suelta y flexiona. Toca el suelo con las manos. Inspira. La pierna derecha atrás. Abre pecho. Mira al frente. Pierna izquierda atrás. Tabla. Coge aire y al soltar baja rodillas. Caderas atrás. Barbilla y pecho. Inspira. Esfinge. Empuja el suelo con los codos. Recoge tu ombligo. Con las manos, perdón. Abajo. Arriba. Uy, invertida. Inspira. Pierna derecha adelante. Abre pecho. Coge aire y al soltar pierna izquierda adelante. Arriba. Y manos al pecho. Paramos un momentito. Bueno, pequeño momento de descanso. Coge aire. Suelta. Gira a la derecha. Mano cadera contraria. Coge aire. Suelta. Al centro. Inspira. Suelta derecha. Al centro. Suelta izquierda. Muy bien. Vamos a continuar un poquito más. Y vamos a introducir una variante en la tabla. para hacer un trabajo de la parte oblicua lateral de nuestros abdominales. También. ¿Vale? Vamos a activar bien toda la región del abdomen. Tanto por delante como por los lados. Vamos allá. Coge aire. Abre. Suelta manos al pecho. Arriba. Inspira. Suelta y flexiona. Rodillas. Cadera. Espalda. Inspira. Pierna izquierda atrás. Seguido. Pierna derecha atrás. Tabla. Y ahora al inspirar, eleva el brazo derecho arriba. Soltando el aire. Abajo. Muy bien. Coge aire en tabla y al soltar baja rodillas. Caderas atrás. Barbilla y pecho. Inspira. Esfinge. Levanta codos. Recoge ombligo. Suelta el aire. Uva invertida. Nalgas al cielo. Inspira. Pierna izquierda alante. Suelta. Pierna derecha alante. Arriba. Inspira. Suelta el pecho. Coge aire. Suelta. Arriba. Suelta. Flexiona. Inspira. Pierna derecha atrás. Pierna izquierda atrás. Inspira. Brazo izquierdo arriba. Suelta el aire. Abajo. Coge aire en tabla. Soltando el aire. Baja rodillas. Caderos atrás. Barbilla y pecho. Inspira. Esfinge. Empuja el suelo con los codos, con las manos. Abajo. Abajo. V invertida. Arriba. Nalgas. Inspira. Pierna derecha alante. Suelta. Pierna izquierda alante. Inspira arriba. Suelta el pecho. Coge aire. Abre. Suelta el pecho. Arriba. Inspira. Suelta y flexiona. Inspira. Pierna izquierda atrás. Seguido. Pierna derecha atrás. Al inspirar, brazo derecho arriba. Suelta. Abajo. Inspira. Brazo izquierdo arriba. Suelta. Abajo. Coge aire en tabla y al soltar baja rodillas. Caderos atrás. Barbilla y pecho. Inspira. Esfinge. Eleva codos. Recoge ombligo. Suelta el aire. V invertida. Inspira. Pierna izquierda alante. Suelta. Pierna derecha alante. Arriba. Inspira. Manos al pecho. Última. Coge aire. Abre. Suelta. Arriba. Inspira. Suelta y flexiona. Inspira. Pierna derecha atrás. Pierna izquierda atrás. Inspira. Arriba. Brazo derecho. Suelta. Baja. Inspira. Brazo izquierdo arriba. Suelta. Vuelve a tabla. Coge aire. Coge aire y al soltar baja rodillas. Cadera hacia atrás. Barbilla y pecho. Inspira. Esfinge. Levanta codos. Suelta el aire. V invertida. Nalgas al cielo. Nalgas al cielo. Inspira. Pierna derecha alante. Suelta. Pierna izquierda alante. Arriba. Inspira. Suelta al pecho. Muy bien. Paramos un momentito. Descansamos en montaña. Pies bien enraizados. Pies bien enraizados en la tierra. Esfuerzo que has hecho en el Salud al Sol. Esfuerzo que has activado tu energía para que tus células se sientan vivas. Y ahora respirando tranquilamente, toda esa energía se apacigua, se integra en tu cuerpo. Y el ritmo de tu corazón se calma. Muy bien. Baja las manos. Rueda un poquito los hombros hacia atrás. Vamos a hacer la postura de la media luna. Vamos a seguir activando nuestros costados. Así que coge aire, brazo derecho arriba. Soltando el aire, te flexionas. Flexiona un poquito la rodilla derecha. Y la mano izquierda, llévala hacia el costado derecho. Respira hacia ahí. Soltando el aire, estira un poquito más el costado, te alargas. Inspira al centro. Suelta y baja. Muy bien. Rueda un poquito tu hombro derecho si lo necesitas. El otro lado. Inspira arriba, brazo izquierdo. Suelta y flexiona. Y la mano derecha va al costado izquierdo. Respira hacia tu costado. Estira bien todos los músculos de tu costado. Soltando el aire, avanza. Arriba, baja el brazo. Rueda un poquito. Rueda un poquito. Muy bien. Baja el pie. Inspira arriba, brazos. El pie, la pierna izquierda hacia atrás. Estirada. Abajo. Inspira arriba, brazos. Estira pierna derecha. Abajo. Inspira arriba, pierna izquierda atrás. Suelta. Arriba, inspira. La pierna derecha atrás y nos vamos a quedar aquí respirando, buscando el equilibrio. Si en algún momento te caes no pasa absolutamente nada. Con cariño y amabilidad y paciencia vuelves despacito a construir esta asana, la asana de la balanza. Abajo. Muy bien. Suelta los hombros un poquito. Hacia atrás. Hacia adelante. Vale. Vamos al otro lado. Arriba, brazos. Inspira pierna izquierda atrás. Recoge un poquito tu ombligo hacia adentro. Si notas alguna molestia en la zona lumbar, respira. Arriba. Abajo. Muy bien. Rueda los hombros de nuevo. Hacia adelante y hacia atrás. Muy bien. Separa un poquito piernas. Manos a los hombros. Inspira. Abre. Llena el pecho de aire. Suelta. Te recoges. Los codos van hacia el pecho. La barbilla y las rodillas se flexionan un poquito. Inspira. Abre. Suelta y flexiona. Inspira. Suelta. Suelta. Te recoges. Abre. Como un pulso. La respiración es un pulso entre abrir y cerrar. Entre. Me despliego. Me abro. Me recojo. Me cierro. Inspira. Suelta. Suelta. Inspira y gira a la derecha. Suelta al centro. Inspira. Gira a la izquierda. Suelta al centro. Inspira. Abre derecha. Suelta. Inspira. Abre izquierda. Suelta. Inspira al centro. Y baja los brazos. Fenomenal. Muy bien. Vamos a flexionar. Nos vamos a hacer la postura de la pinza. Pies paralelos. A la altura de las caderas. O un poquito. O un poquito más. Lleva los brazos arriba al coger aire. Soltando. Flexiona rodillas. Caderas. Lleva los brazos hacia atrás. Sigue flexionándote. Columna. Cabeza. Toca el suelo con las manos. Presiona las rodillas. Lo que tú necesites. Para que las manos toquen el suelo. Una vez aquí. Respira profunda y suavemente. Muy bien. Para deshacer la postura. Al inspirar flexiona rodillas. Levanta cabeza. Levanta brazos. Arriba, arriba, arriba. Te estiras, te estiras. Y baja los brazos por los lados. Rueda un poquito tus hombros. Fenomenal. Vamos a bajar a la postura de la rana. Así que separa un poquito las piernas. Con las puntas de los pies hacia afuera. Y te pones de cuclillas. Y aquí en la rana. Muévete un poquito. Hacia un lado y hacia el otro. Soltando tus piernas. Venga. Y te quedas en el centro. Construyes tu rana. Respira profunda y suavemente. Muy bien. Baja las manos. Te sientas. Estira un poquito las piernas y las sacudes. Así es. Vale. Vamos a empezar a hacer estas asanas de trabajo abdominal. Combinando las posturas de tonificación abdominal con las de masaje abdominal. Vamos a empezar con el barco. Es una postura de tono abdominal. Vamos a despertar esa fuerza y ese calor en nuestro abdomen. Mira, aquí según estamos sentados. Te voy a pedir que te reclines hacia atrás y coloques los antebrazos en el suelo. ¿Vale? La curva lumbar. Arquéala un poquito. ¿Vale? Un poquito la pelvis adelante. Ahí estamos. ¿Vale? Y una vez aquí, levanta un poquito las piernas. Vas a notar que tu abdomen se activa. Un poquito. Incluso en tus piernas hay un trabajo también. En tus muslos. ¿Vale? Abajo. Te incorporas. Estira piernas. Sacude. Fenomenal. Siguiente. Con las manos. Aquí atrás. Todas estas posturas que vamos a hacer al inicio son variantes del barco. Con las manos apoyadas atrás. Al inspirar, eleva un poquito las piernas. Un poquito. Si colocas las piernas un poquito más arriba, las paralelas, trabajas más. Abajo, un poquito menos. Regula tú la intensidad de la postura. Abajo. Muy bien. Estira piernas. Sacude. Vale. Vamos a soltar un poquito nuestros muslos. Que al hacer este tipo de trabajo, también hay una activación de los muslos. Vamos a estirarlos. Mira. Dobla la pierna. Derecha hacia atrás. Que el empeine está apoyado. No el canto del pie. Para que no te hagas daño en la rodilla. El empeine. Y una vez aquí, comienza a irte un poquito para atrás. Hasta que tú notes un punto en el que hay tensión. Dolor no. Tensión. Y te quedas ahí respirando. Puedes apoyarte en las manos, en los antebrazos. Respira hacia el muslo. Que se estira. Muy bien. Arriba despacito. Estira la pierna. Recoge la izquierda. Apoya el empeine. Hacemos lo mismo. Vas caminando hacia atrás con las manos. Apoyas en las manos o en los antebrazos. Respiras hacia tu muslo. Que se estira. Muy bien. Muy bien arriba. Seguimos un poquito más con el barco. Vamos allá. Vale. Según te vaya contando cositas del barco, tú puedes elegir entre quedarte en la postura anterior o intentar hacer esta nueva que te propongo. En esta ocasión consiste en levantar un poquito las piernas y los brazos por delante. Pero puedes elegir apoyar las manos como tú quieras. Mira a ver cómo te encuentras hoy de energía o qué es lo que tu cuerpo ahora mismo, el nivel de intensidad, está preparado para hacer. Estás activando ese calorcito en tu abdomen, vitalizando tus órganos, fortaleciendo toda tu estima también y tu voluntad. Cuesta un poquito estar aquí. A veces el tratar de mantenernos en algo que nos cuesta fortalece nuestra voluntad. Estira piernas, sacude, dóblalas y descansa un momentito. Después del esfuerzo, está bien combinar el esfuerzo con el descanso. Hazte una movida en las rodillas, lleva la frente a ellas. Te recoges y descansas. Y vamos a hacer la última variante del barco. Te la muestro primero y luego tú decides cuál hacer. Estas variantes, similar a la anterior, porque estiramos las piernas y los brazos, pero aquí en lugar de mantener las rodillas flexionadas, trataríamos de estirarlas. Así que ya sabes, elige entre estas cuatro variantes que te he explicado, apoyando los antebrazos, apoyando las manos, levantando brazos y rodillas o estirando piernas. Vale, vamos allá. Al inspirar, construye tu barco y una vez aquí, respira hacia los lados de los costados, para que esta respiración vitalizante te llene de energía. Nivelando el esfuerzo, ese calorcito en tu abdomen que te activa y vitaliza. Descansa, abajo, muy bien. Estira las piernas, sacude y después del esfuerzo llega de nuevo el descanso. Así que te voy a pedir que te tumbes boca arriba, deja las piernas y los brazos un poquito abiertos, descansa. Deja, deja que tu cuerpo pese en la esterilla. Fenomenal. Vamos a hacer elevaciones de piernas y brazos. Para ello, junta las piernas con los deditos de los pies apuntando hacia el techo. Y junta los brazos a tu cuerpo con las palmas hacia el suelo. Al inspirar, eleva la pierna derecha y el brazo derecho. El brazo derecho hasta que el dorso y la mano toque el suelo. La pierna, como que el pie quiere apoyarse en el techo. Si lo necesitas, flexiona un poquito la rodilla. ¿Vale? Vale, coge aire y al soltar, el brazo vuelve, la pierna vuelve. Inspira brazo izquierdo, pierna izquierda arriba y atrás. Y para elevar la pierna, tienes que hacer ya un trabajo con tu abdomen. Suelta el aire y vuelve. Y para que bajes despacito también, nota como tu abdomen trabaja. Inspira arriba, pierna izquierda, derecha, brazo derecho. Soltando el aire abajo. Inspira pierna izquierda, brazo izquierdo. Suelta despacito abajo. Cuando bajas, nota ese trabajo en tu abdomen. Despacito. Muy bien. Inspira arriba, brazo derecho, pierna derecha. Y ahora soltando el aire, flexiona la rodilla. Abrázala. Cerquita del pecho. Respira hacia tu abdomen. Estás en apanasana. Una postura maravillosa de masaje abdominal. Cuando respiras hacia tu abdomen, es como que tu vientre se diera un ligero masaje con tu muslo. Y todos los órganos que hay en la parte del vientre, que son como esponjitas, porque cuando las aprietas contra tu muslo, sale la sangre. Este masaje abdominal lo que hace es renovar la sangre de tus órganos. Es estupendo combinar posturas de tonificación abdominal y masaje abdominal. Así, primero activamos el abdomen y después renovamos la sangre de todos los órganos, para llenarnos de vitalidad y energía. Soltando el aire, acerca un poquito más hacia ti, inspira arriba, elévala, soltando el aire, abajo despacito, la dejas apoyada en la esterilla. Muy bien, vamos al otro lado, inspira arriba, pierna izquierda, abrazo izquierdo, soltando el aire, abraza la pierna, te acercas a ti, construye una respiración abdominal para que tu vientre se dé un masaje contra tu muslo. Ahí están todos esos órganos, los intestinos, el estómago, el páncreas, el hígado, el bazo, todos ellos, renuevan la sangre para que funcionen mejor y tu estés mejor. Soltando el aire, abraza un poquito más la pierna, inspira arriba, la alargas, suelta y abajo. Estupendo, muy bien. Vale, flexiona las dos rodillas y ahora vamos a construir el ángulo recto, elevando las dos piernas arriba y los dos brazos hacia atrás. Que no puedes estirar las piernas completamente, no pasa nada, flexiona un poquito las rodillas, ¿vale? Imagina que te tiran de los brazos hacia atrás y de las piernas hacia arriba. Y ahí vas a notar un pequeño tono en tu abdomen. Nota como tu abdomen se vuelve fuerte, puede que notes como una pequeña vibración también. Respira, estírate un poquito más. Muy bien, abraza las rodillas, vuelves al masaje abdominal y al descanso. Respira, respira, respiración profunda y suave, respiración abdominal. Muy bien, mira, ahora coloca una mano en cada rodilla. Vale, al inspirar, aleja las rodillas, soltando el aire, las abrazas. Inspira, aleja, sueltas, las abrazas. Cuando alejas las rodillas, entra sangre en tus órganos. Cuando las abrazas, los órganos se aprietan como esponjas y la sangre sale. Inspira, alejas, suelta. Así, la sangre entra y sale, se renueva. Con nuevos nutrientes, con nuevo oxígeno. Muy bien, te quedas abrazado en las rodillas un momentito, respirando tranquilamente. Y si quieres, puedes hacer unos ligeros balanceos hacia un lado y al otro, dándote un pequeño masaje en los lumbares, en los riñones. Estupendo. Las rodillas van a un lado, la cabeza suavemente hacia el otro. Estupendo. Y ahora que hemos vitalizado nuestros órganos y hemos movido la sangre, vamos a expandirla. Baja los pies, apoya los pies en el suelo. Los brazos cerquita del cuerpo, con las palmas hacia el suelo. Y vamos a hacer el puente dinámico. Mira, al inspirar, arriba las caderas. Tu abdomen se abre. Suelta el aire abajo. Inspira arriba. Toda esa sangre se expande. Abajo. Inspira arriba. Suelta. Arriba. Suelta. Y coordinamos este movimiento con los brazos. Cuando las caderas suben, los brazos van atrás. Soltando el aire abajo. Vuelve. Inspira arriba. Te expandes. Suelta. Vuelve. De nuevo arriba. Expándete. Suelta. Vuelve. Arriba. Y ahora te vas a quedar aquí, respirando. Con tu abdomen y tu pecho expandidos. Y abajo. Muy bien. Estupendo. Despacito. Te giras sobre un lado. Para sentarte. Muy bien. Estira las piernas. Vamos a hacer la postura de la media pinza. Vamos a compensar todo este esfuerzo que estamos invirtiendo en la clase con una postura más de recogernos. Así que dobla la pierna derecha. Coloca la planta del pie en el muslo. Puedes colocarte un cojino, una mantita aquí debajo de la rodilla, del muslo. Si notas que te tira mucho, para facilitarte la postura. Flexiona la rodilla de la pierna izquierda, lo que necesites, para cogerte de los deditos de los pies. Una vez aquí, inspira, abre, estira el brazo derecho atrás, suelta el aire y lleva el brazo hacia adelante. Imagina que te tiran de una cuerda hacia adelante y eso hace que avances tu cadera. Apoya la mano en los deditos de los pies también. Ajusta el estiramiento de tu pierna, flexionando más o menos la rodilla. Con la columna estirada, inspira, soltando el aire, avanza y flexiona hacia la media pinza. Y respira profunda y suavemente. Y respira profunda y suavemente. Sobre tanto el aire avanza un poquito más. Inspira arriba, levanta cabeza, alarga columna. Por último, suelta el pie. Estupendo. Manita derecha atrás. Y al inspirar, arriba cadera, arriba el brazo. Me sale un poquito el brazo, no pasa nada, el brazo al cielo. Estírate bien. Abajo. Abajo. Muy bien. Estira la pierna y vamos a otro lado. Doblamos la pierna izquierda, la pierna derecha. Flexionamos más o menos la rodilla para cogernos de los pies. Inspira brazo izquierdo, abre atrás, soltando el aire hacia adelante. Imagina que te tiran de una cuerda. Si avanzas tu cadera, apoya la mano. Inspira larga columna. Suelta, avanza y flexiona la espalda. Respira profunda y suavemente. Deja que la respiración te vaya llevando hacia adentro, hacia la tranquilidad, hacia la quietud. Pasamos del esfuerzo, de las posturas, de tonificación abdominal, al reposo, a la quietud, ahora en la pinza. Arriba. Muy bien. Arriba. Suelta la mano. Manita izquierda atrás, arriba caderas, arriba brazo. Tu brazo quiere tocar el cielo. Y abajo. Estupendo. Vamos a la pinza completa. Piernas estiradas, con las rodillas flexionadas lo que tú necesites para que llegues cómodamente a cogerte los deditos de los pies y que tu espalda esté recta. No encorvada. Recta. Coge aire y al soltar, avanza desde la cadera, como queriendo llevar el ombligo a los muslos. Cuando ya no puedas avanzar más, entonces flexionas la columna y dejas que tu cuello se flexione y la cabeza cuelgue. Tus piernas se estiran por detrás y tu espalda también se estira. Y aquí, también hay un ligero masaje abdominal de tu vientre contra tus muslos. Respira profunda y suavemente. Y siéntete. Siente como estás. Sueltando el aire, avanza un poquito más. Inspira, levanta cabeza, larga columna. Por último, suelta los pies. Te das un masajito en las manos con las piernas. Muy bien. Para compensar este trabajo que hemos hecho en la pinza, vamos a hacer una postura que se llama el plano inclinado, en el que hay también un poquito de trabajo abdominal. Lo hay de hombros, de brazos y también de trabajo abdominal. Se trata de lo siguiente. Coloca las manos hacia atrás, apoyadas con los dedos hacia delante. Y te voy a pedir que desde aquí, eleves un poquito las caderas y lleves como la punta de los pies queriendo tocar el suelo. La cabeza puede mirar hacia delante o hacia arriba, como estés más cómoda. Fuerte en tus brazos, fuerte en tus piernas y fuerte en tu abdomen. Puedes volver a sentir el calorcito en tu cuerpo y en tu abdomen. Abajo. Muy bien. Suelta un poquito las muñecas. Estupendo. Sacude. Y nos vamos a tumbar boca abajo. Vale. Boca abajo, con la frente apoyada en el suelo, brazos hacia delante, pies hacia atrás. Vamos a hacer el saltamontes. Vamos a comenzar con un calentamiento. Al inspirar. Brazo derecho arriba, pierna izquierda arriba. La frente sigue apoyada en el suelo. Soltando el aire abajo. Inspira, brazo izquierdo, pierna derecha, arriba, abajo. Inspira, brazo derecho, pierna izquierda, arriba, abajo. Inspira, brazo izquierdo, pierna derecha, abajo. Abajo. Inspira, brazo derecho, pierna izquierda. Abajo. Pierna, brazo izquierdo, pierna derecha, arriba. Abajo. Muy bien. Hazte una muñeca con los brazos para descansar. Separa las piernas. Talones caen hacia adentro, puntas hacia afuera. Descansa un momentito. Y nota la respiración en tu abdomen. Como al respirar, puedes notar el contacto del suelo y el movimiento de tu abdomen que se infla y se desinfla con la respiración. Muy bien. Bien. Volvemos a estirar las piernas, los brazos. Y ahora al inspirar, eleva las dos piernas, eleva los dos brazos y un poquito la cabeza, un poquito nada más. No hace falta subir mucho. Piensa más en estirarte. Te tiran de los brazos y la cabeza hacia adelante y de las piernas hacia atrás. Un poquito más. Te estiras. Muy bien. Abajo. Coloca las manos en tus hombros. Y ahora, después del esfuerzo, llega el descanso y nos replegamos en el embrión. Rodillas juntas. Te sientas sobre los talones y vas avanzando para apoyar la frente en la esterilla. Brazos estirados con las palmas hacia la tierra. O brazos recogidos hacia atrás a los lados del cuerpo con las palmas hacia el cielo. Descansa. Todo este trabajo estupendo que estás haciendo. Ahora, con el descanso, se va posando, se va integrando. Nota cómo te sientes. Qué sensación tienes. Si estás a gusto, tranquilo. Si te sientes con energía, alegre. Muy bien. Coge aire. Y al soltar, ve desenroscándote vértebra a vértebra para sentarte sobre los talones. Al final, una gran inspiración. Abre el pecho, abre los brazos. Y baja las manos. Cierra un momentito los ojos. Lleva las manos a tu vientre. Colócalas la una encima de la otra. Siente la respiración en tus manos. En tu abdomen hay un centro energético muy importante que llamamos el jara. Ahí está el centro de tu energía, de tu vitalidad. Es muy importante cuidar tu energía para que te sientas bien, para que puedas realizar aquello que tienes que hacer en tu día a día, en tu vida. Hoy has activado ese centro. Has activado la energía que reside en tu abdomen. Deja una mano en el vientre, lleva la otra a tu corazón. Conecta las dos manos con tu respiración, conectando tu equilibrio, tu energía, tu vitalidad en la mano del vientre, con tu identidad en el corazón. Poner la energía al servicio de nuestra identidad, de quienes somos. Podemos emplear esa energía en ser nosotros mismos, cada vez más, cada día. En realizar aquellas acciones que nos acerquen a nosotros. Trabajar el abdomen enciende nuestra voluntad, fortalece nuestra autoestima y nos prepara para pasar a la acción. Para llevar a cabo esas acciones que sabemos que son necesarias, que nos hacen bien, que tenemos que hacer. Para eso nos hace falta energía, voluntad y autoestima. Creer en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad y valía. Muy bien, baja las manos, abre los ojos, deja caer las nalgas a un lado, estira tus piernas, sacude un poquito. Vamos a la torsión. Dobla la pierna derecha, la pasa sobre la izquierda. Pierna izquierda, estirada o recogida, llevando el talón a la nalga. Abraza la pierna, lleva la manita atrás. Inspira larga columna, soltando el aire, gira despacito a la derecha. Imagina que respiras en tu columna. Al inspirar, eleva el aire del coxis a la coronilla. Al soltarlo, desciende de la coronilla al coxis. Inspira larga columna, suelta el aire, gira un poquito más. Vuelve al centro. Inspira larga columna, suelta el aire, gira un poquito más. Vuelve al centro, deshace el cruce, estira las piernas. Vamos al otro lado. Dobla la pierna izquierda, la pasa sobre la derecha, pierna derecha estirada o recogida. Abrázate la pierna, manita atrás. Inspira larga columna, soltando el aire, gira a la izquierda despacito. Vuelve a respirar a través de tu columna, al inspirar del coxis a la coronilla. Al soltar el aire de la coronilla al coxis. Las posturas de torsión equilibran todo el trabajo que has hecho durante la clase de yoga. Inspira larga columna, suelta, gira un poquito más. Vuelve al centro. Estira las piernas. Y descansa, haciéndote una movadita en las manos, baja la frente. Muy bien, estamos listos para la relajación final. Así que abrígate. Puedes ponerte un jersey, una mantita. Te tumbas boca arriba. Y te aflojas. Y te aflojas. Nota como todos tus músculos pesan y se aflojan. Respira hacia tus pies. Respira hacia tus pies. Afloja los pies. Pantorrillas, muslos, afloja tus piernas. Nalgas, caderas. Nalgas, caderas, afloja. Manos, brazos, hombros pesan. Columna y espalda. Afloja. Afloja, afloja. Afloja, afloja. Abdomen. Todos los músculos de tu abdomen se relajan ahora. Todos tus órganos. Todos tus órganos se llenan de energía y vitalidad. Afloja tu pecho, que se vuelve flojito. Tu garganta, tu cara. Afloja la expresión de tu cara. Todos los músculos se relajan. Tu cabeza pesa. Imagina ahora un rayo de luz que atraviesa tu abdomen. Ilumina una célula. Esta, a su vez, ilumina la célula de al lado, y la de al lado, y la de al lado. Y todo tu abdomen se llena de luz, vitalizando todos tus órganos. Tu hígado, estómago, páncreas, intestinos, bazo, riñones, órganos sexuales. Todos tus órganos se iluminan y se llenan de energía. Esa luz se expande hacia tus piernas y tus pies, hacia tu pecho, tus brazos, tu cabeza. Todo tu cuerpo se llena de luz, de energía, de vitalidad. Disfruta de esta experiencia. Descansa. Descansa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aum. 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 Aum.